Muy bien. Vamos a proseguir. Aquí tenemos la... Vamos a empezar con la palabra, la última palabra de esta expresión, paper. Paper es papel. ¿Sí? En general, papel. Paper. También se le dice paper al diario como abreviatura de newspaper. Pero paper, así como lo ven ustedes aquí, es papel. ¿Qué tipo de papel? Tenemos la palabra table. Table en inglés es mesa. Pero en este caso es la abreviatura de examining table, que en inglés quiere decir camilla. No la camilla que usan, que es la que usan los camilleros en las ambulancias, que es la que es para llevar entre dos, sino la camilla fija, que es la que está dentro de las consultas, de los consultorios. Esa camilla. ¿Sí? Entonces, esto vendría a ser camilla table. Y luego tenemos la palabra headrest. Headrest quiere decir cabezal. Para la camilla sería el cabezal. Obviamente es la parte de la camilla donde uno apoya la cabeza. Headrest, cuando estamos hablando, por ejemplo, es el apoya cabeza del asiento. Pero en la camilla es el cabezal. Entonces, ¿qué es esto? Es un papel, un tipo de papel que se usa para la camilla y para el cabezal. ¿Sí? De la camilla. Es un papel que, si ustedes lo van a comprar a esos lugares que venden todo insumos para medicina, enfermería, en Avenida Córdoba hay un montón de esos. que encontrás lo que sea. No sé si alguna vez estuvieron dando vueltas ahí por Avenida Córdoba, de la mano de enfrente del hospital. Bueno, todo es dos, tres, cuatro cuadras hacia los dos lados. Hay un montón de lugares de esos. Entonces, esto se llama papel camilla. Lo que nosotros conocemos en español como papel camilla. Y también lo usan algunos tatuadores, ¿sí? Por si la persona se tiene que hacer un tatuaje que necesite tener más que el brazo o la mano, más que el brazo, capaz que se tiene que tatuar la espalda. Entonces, bueno, recotate la camilla y te tatúo la espalda. Qué dolor, ¿no? Bueno. Entonces, también lo usan los tatuadores, entonces. ¿Para qué? Por una forma de asepsia, se cubre toda la camilla, toda la camilla con ese papel también, ¿sí? Para impedir la diseminación de gérmenes. Y también se usa, que hace mucho yo no lo veo, pero porque hace mucho que no voy a una consulta, por eso. Se usa o se debería usar en las camillas, en los médicos, quizás. Realmente le dicen, bueno, fulanita o fulanito, prepárame la camilla. Y entre ese prepárame la camilla, algunos médicos lo que quieren es que se ponga sobre la camilla el papel. Si ustedes lo buscan en Google, ponen papel camilla y van a ver que parece papel film. Viene así en rollo. Ahora les voy a compartir a Caíbro. Hoy por hoy, por el tema de la pandemia, profe, se usa mucho. Se usa mucho. Cuando te vas a disfrutar, cuando todo se usa un montón en toda hora. Sí. A ver. Vamos a compartir. Bueno, fíjense. Fíjense la textura que tiene. La textura parece el papel que vamos a comprar al almacén. La textura, estoy hablando. Esta foto está tomada de cerca. Y los rollos vienen así, en ese tamaño. Después ustedes dicen, si dame el celeste, dame el blando, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero, esto es lo que se llama papel protector de camilla. ¿Sí? O papel camilla. Bueno. Vamos a volver. Ahí está. Bueno, papel camilla o papel protector de camilla sería entonces. Table and headrest paper. Bueno, este también es transparente. Tenemos la palabra mask. Máscara o mascarilla. Y oxygen. Este gas. Oxígeno. Máscara o mascarilla de oxígeno. ¿Sí? Luego. Justamente lo que en un momento empezamos a hablar. Blood pressure monitor. Monitor es igual la palabra en español. Monitor. Monitor de qué? ¿Qué monitoreas con esto? Pressure, que es presión. Esta palabra quiere decir presión. Pressure. Pressure. Y blood, sangre. Entonces, traduciendo de atrás para adelante, tenemos monitor de presión sanguínea. Hay dos tipos, básicamente, de monitor de presión sanguínea. Uno es el monitor en sí, propiamente dicho, que es el que está al lado de cada cama de terapia intensiva, que entre otras cosas mide, en todo momento, la presión arterial que tiene el paciente que está ahí. Y otro es, en tamaño mini, lo que nosotros conocemos como tensiómetro. ¿Sí? Entonces, esto nosotros lo conocemos, blood pressure monitor, como tensiómetro. ¿Sí? A ver cuánto tengo de presión, todo eso. Yo ahora tengo más estable la presión. Antes, cuando era más joven, tenía, cuando tenía menos años, y más pelo, y menos kilos. Mi presión normal era entre 9, 10, 5 y 9, 4. O sea, mi vieja dice, es un milagro que estés vivo, me dice. Yo no sé cómo estás vivo ahora, hablando conmigo. Me tomaba la presión 9, 4. Bueno, es mi presión, es lo que creo. Ahora no, ahora ya 14, 9, 15, 9 tengo. Ahora soy un poco más normal. Digamos. Nunca fui normal del todo, pero soy un poco más normal. Bueno. Luego. Tenemos esta expresión. Está compuesta. Vamos a empezar con la última palabra, como siempre. Con la palabra daga. Que si vos la buscás, si uno la busca en un diccionario, quiere decir bolsa. Bueno, se queda uno con esa idea en la cabeza, ¿no? Algo en forma de bolsa. Y después tenemos esto que no es otra cosa que una abreviatura. No es el número 4 en números romanos. Y B, en inglés I B, ¿por qué? Porque la I latina en inglés se pronuncia I. El diptongo A-I. I. Y la B corta se pronuncia V. I-V-Bag. ¿Y qué es I-V? Es la sigla de intravenoso. 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 Perdón. ¿Pero qué tiene que ver la bolsa? No, es la bolsa. A ver, si lo traducimos sería bolsa para terapia intravenosa. O sea, el recipiente es donde viene la solución fisiológica, donde viene el plasma, donde viene la sangre, donde viene la dextrosa, donde viene cualquier otro medicamento o fluido que tenga que ir por vía intravenosa. ¿Sí? Así que bueno. ¿Cómo? Alimentos que también vienen la dextrosa. Alimentos también, sí. Se le pasa también. O algún tipo... Bueno, generalmente los analgésicos antibióticos se pasan mediante chichicata por la vía, pero lo que sí, alimento también, el plasma, plaquetas también. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden... Pero bueno, IVIVAL sería esa bolsita o bolsa o recipiente para terapia intravenosa. Cuando uno va a diálisis, también tienen uno propio de ellos que le dicen carta, por ejemplo. Pero yo lo vi solamente en las terapias de intravenosa cuando están haciendo diálisis. Pero lo más común es verlos... ¿Cómo se le dice esto? La solución fisiológica. ¿Dónde viene la solución fisiológica? Bien. A mí una sola vez me pusieron por las dudas eso, y fue cuando... Yo tengo una sola operación. A los seis años me operaron. No recuerdo casi nada. Me operaron porque... A los seis años a mí se me ocurrió levantar una doquín en el jardín de mi casa. Me encapriché y lo terminé levantando. Esa sí, la hernia que me salió... ¿A dónde? Y bueno... Ahí... Una hernia inguinal. Bueno. Lindo lugar. Pero yo contento porque había levantado la doquín. O sea... Mi vieja un poco más y me... Bueno. Mi vieja un poco más y me rifa. ¿No? Así que bueno. Al lado tenemos esta palabra que ya la vimos. ¿Sí? Vendit. Venda o vendaje. Ya la vimos antes. Y acá tenemos la última. De esta parte. Que es la palabra scales. Que si la ponemos directamente en un traductor, en un diccionario, buscamos... Es escalas. Pero no es escalas. Es la balanza en la parte médica, la parte de salud. ¿Sí? Balanza. Scales. Algo que muchas veces uno ve y dice... No, esto anda mal. No, no puede. Eso está mal. Anda mal la balanza. No, no. Estas balanzas chinas... Yo peso menos. Peso 10 kilos menos que esto. He escuchado a mucha gente decir esto. Mucha gente. Mi vieja directamente se acordaba de la familia, de la balanza. Bueno. Vamos a ir con estas que faltan acá. Tenemos. La palabra dressing. Dressing. Que si uno lo busca en el diccionario, lo primero va a decir vestido. O vestimenta. En que no... Sí, bueno. Fuera del ámbito de la medicina es vestido, vestimenta. Cómo uno va vestido. Pero dressing, dentro del área médica, de salud, quiere decir apósito. Apósito. Que puede ser una gasa como cualquier otro apósito. Una gasa se puede considerar un tipo de apósito. Pero un apósito es una palabra general. No confundir. Porque después en el parcial me confunde. En gasa con apósito. Y un apósito puede ser una gasa. Porque está incluido en el universo. Pero no confundir ambas palabras. ¿Sí? Bien. I-chart. Ya vimos que I quiere decir ojo. I-chart quiere decir, en este caso, tablero. ¿Sí? Como dice acá, póster. ¿Sí? Entonces, tablero para los ojos. Tabla para los ojos. No. Esto es lo que tiene el oftalmólogo. Cuando vamos al claro. Exactamente. El tablero. El póster que tiene el oftalmólogo. Bueno, vamos a hacer el control de la vista. Vamos bien hasta que va. O sea, yo ya, la última vez que fui, la última línea, la más chiquita, ya no la veía. Ni con un ojo, ni con este tapado, ni con el otro. Pero bueno. Mientras sea esa, esa no hay problema. Ya. Y depende de dónde ya empieces a ver mal. Ya ahí es cuando empiezan, bueno, a ver. Esto. Los lentes, ¿viste? Después de los 40 ya se empieza a complicar la cosa. Así que bueno. Entonces, ¿cómo se dice esto en inglés? En español, perdón. Sería I-chart. En inglés, en español vendría a ser la tabla optométrica. 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 Voy a poner en el chat. Optométrica. Tabla optométrica. Para realizar optometría. Que es eso, el examen es. ¿Sí? Ya. Debajo. Bueno, esta palabra, derivada del francés, gauze. Gauze. Que es la famosa gaza. ¿Sí? La famosa gaza. Que viene en distintos tamaños. ¿Sí? Así que bueno. Gauze, entonces, gaza. No confundir con la tela que se usa para confeccionar vestidos y todo eso. Es otra. Gauze, obviamente. Bueno. Este también es transparente. Muy parecido al español. Este instrumento. Microscope. Microscope. El microscopio. Lo usa más la gente de laboratorio. Pero bueno. Igualmente es parte del instrumental. ¿Sí? ¿Sí? Luego tenemos esto que también está. Antes se veía más seguido dentro del consultorio médico. Privacy. Screen. Si lo traducimos literalmente. Screen. Esta palabra. Screen. Quiere decir pantalla. Como la pantalla de la computadora. Y privacy. Transparente. Privacidad. Si nosotros lo traducimos literalmente. Pantalla de privacidad. No. En español. Es. Por ejemplo. Uno va a la consulta del médico. Bueno señora. Bueno señor. Quítese la ropa que lo voy a revisar. ¿Cómo se llama eso en español? ¿Cómo se llama eso en español? Donde uno puede irse atrás y desvestir. Que es plegable. A ver si. El biombo. La pantallita esa. El biombo. Exacto. El biombo. Muy bien. Yo hace mucho que no lo veo dentro de las consultas. Dentro de los consultorios al biombo. No sé por qué. Pero. Como que ya no lo veo. Pero sí. Privacy screen. Entonces es biombo. Vamos a las últimas dos. Bien. Tenemos. Test. Tube. Tube. Palabra. Muy parecida a la del español. Tuvo. Y test. En español. Prueba. Examen. O. Acá para nosotros sería. Tuvo de qué. El que se usa. Se usa más en los laboratorios. Pero. Tuvo de. Le decimos nosotros. ¿De qué? Al tubito. El tubo del centro. El tubo de ensayo. ¿Sí? Generalmente de vidrio. Muy parecido a este. Que se usa más afuera de los laboratorios que el tubo de ensayo. En inglés sería vial. Y en español se escribe igual. Y. Le decimos. Vial. El vial es más. Es. Se usa más afuera de. Los laboratorios que el vial. ¿Sí? El vial es más. Se usa más afuera. Quiero decir. Así que bueno. Pero también es una botella. Fíjense que está la palabra botella. Acá botella. O container. Contenedor. Para guardar. Sorry. Líquidos. Bueno. Ahí está. No era una alarma. Bueno. Bueno. Entonces. En este tiempo que queda. Ya es la 1 y 20. Vamos a hacer. Esto que está acá. Es muy sencillo. Nosotros lo que tenemos acá. Son. Del 1 al 10. Son 10 situaciones. Y de la A a la J. Es. El instrumento. O el insumo. Que. Relacionamos. Con estas 10 situaciones. ¿Sí? El número 1 dice. I can't. No puedo. Si la persona dice. I can't catch. Catch sería. Agarrar. Pero. En. En español. No lo decimos así. Y breath. Quiere decir respiración. Viene una persona y dice. I can't catch my breath. No puedo. ¿Qué? No puedo respirar. Si no puedo respirar. O me cuesta respirar. ¿Cuál de los que están acá. Tendría. Relacionamos. Con esa situación. O usaríamos. En esa situación. Si usted viene una persona. No puedo respirar. ¿Cuál de estos que están acá. Usarían ustedes? La C. La C. Muy bien. La máscara. O mascarilla. También. De oxígeno. Muy bien. En la número 2. El doctor. U otro profesional. Les dice. Prepare. Prepare. The examining table. Acá tenemos. La palabra camilla. Examining table. ¿Sí? Prepare la camilla. La camilla. Para el próximo. Next. Next. Next no es el cigarrillo. Next quiere decir. Próximo. Así que el cigarrillo. Se llama. Próximo. O el que sigue. Prepare la camilla. Para el paciente que sigue. ¿Cuál de estos usaríamos acá? ¿Ahora? ¿Con qué prepararían la camilla? ¿Con qué prepararían la camilla? Que justamente habíamos hablado de eso. A. E. La A. E. No. No. La A no. Porque si no. Con las tijeras. Vas a romper la camilla. Sería la A. Muy bien. ¿Por eso la A? ¿Ya le dije? Sí. No. Vos sí dijiste la A. Pero yo lo escuché a él que dijo la E. ¿Por eso? Table and head rest paper. Entonces el papel para producción de camilla. Muy bien. La número tres. Fíjense la situación. Alguien está requiriendo. Dice el blood sample. Sample es muestra. Y blood. Sangre. Dice. We'll have to get. Tendremos que obtener. Vamos a tener que sacar una muestra. Sample. De sangre. Blood. ¿Con cuál de estas sacamos la muestra de sangre? Para llevarla al laboratorio. A ver. Chan, chan. ¿Qué letra? ¿Con cuál de estas sacamos sangre? La D de dedo. Ah, la D de dedo. Muy bien. Hypothermic needle. Aguja hipodérmica. Muy bien. Cosa que odio que me saquen sangre. Que me pinchen. Odio. Imagínense si me tienen que poner una vida a mí. Profe, entonces, ¿cómo sería? ¿Debemos sacar una muestra sanguínea? We'll have. We'll have. Esto quiere decir. Tendremos. We'll have to. Tendremos que. Porque we quiere decir nosotros. Y esto que está acá es la abreviatura de will, que sería para indicar futuro. El verbo have es have to, tener que. Entonces, nosotros tendremos que sacar. Get. En este caso vendría a ser sacar una muestra de sangre. Muestra sería sampo. Y blood, sangre. Sacar sangre. De forma más formal, extract. Extraer sangre. Pero no van a andar diciendo, vamos a extraerle sangre al paciente. No. Únicamente si están hablando muy seriamente con alguno de esos doctores que se creen, digamos. Quiero. Se creen en el dueño de la moto. Entonces, la número cuatro. I need to. Quiere decir yo necesito. El need sería necesitar. El verbo necesitar. Este sería el yo. Yo necesito sterilize. Esterilizar. Este verbo. Sterilize. Esterilizar. The wound. Y esta palabra. Wound. Herida. Necesito esterilizar la herida. I need to sterilize the wound. ¿Qué uso para esterilizar la herida? Después de haberla lavado y secado. H. La H. Muy bien. Antiseptic. El antiséptico. Que hay más de uno, obviamente, ¿no? Hay más de uno antiséptico. Pero bueno. Todos sirven para justamente. Una vez que se lava, la herida se seca bien. Antiséptico. Y después, bueno. Lo que vaya. Lo que vaya arriba. La gasa. El vendaje. Después. Número cinco. Otra vez. We'll have to. Tendremos que. Fear him. Alimentarlo. Sería pasarle. ¿Qué cosa? Líquido. Tendremos que pasarle líquido. ¿Con cuál de acá le pasan líquidos a la persona? Que va conectado a una vía. Le tienen que pasar líquidos. La I. La I. Muy bien. La bolsa para terapia intravenosa. Muy bien. La I. La número seis. Let's find out. Veamos. Your weight. La palabra clave acá es weight. Peso. Veamos. ¿Cuál es su peso? ¿Con cuál de estas? Averiguamos el peso de la persona. ¿Cuál es su peso de la persona? ¿Cuál es su peso? ¿Cuál es su peso? La F. ¿Cuál es su peso? La F. Muy bien. Scales. Muy bien. La palabra scales, que es balanza. Luego dice. Necesito. I need to examine. Revisar. Necesito revisar al paciente. En privado. Necesito revisar al paciente. En privado. ¿Qué letra usamos? De las que están acá, de las que quedan. La J. La J. Muy bien. El biombo. Privacy screen. La ocho. Let's check your vision. Veamos o comprobemos o examinemos su visión. ¿Cuál de las que están acá? Para el examen de la vista. Para el examen de la vista. Salgamos de la reunión Y volvamos a entrar Así ya terminamos con estas tres Y los dejo libres Porque ya falta menos de un minuto Para que se cumplan los 40 Y Zoom nos va a echar a todos Dale Salimos y volvemos a entrar